Llegan desde las 01 Horas procedentes de colonias y comunidades de Morelia en busca de una opción para sus seres queridos enfermos de coronavirus, entre carencias económicas, problemas para obtener un tanque de oxígeno y los largos lapsos de espera a las afueras de los expendios de gas medicinal. Son alrededor de 200 personas las que se aglomeran en las inmediaciones de los puntos de venta de oxígeno medicinal, aguardando el turno para abastecer el insumo, esencial para el cuidado de pacientes COVID-19 que enfrentan baja saturación de oxígeno y dificultades respiratorias. Algunos arriban por primera vez, con la incertidumbre y la preocupación por no lograr conseguir el oxígeno necesario, otros han hecho la travesía diariamente, sabiendo que tienen que esperar. Es la primera vez que vengo y no sabría decirle, es la primera vez que venimos y ahorita vamos a ver cuánto vamos a tardar, pero me dicen que por ahí cerca de las 5 de la tarde. Sí es necesario, sí es necesario el oxígeno, por eso estamos aquí. A mí ahorita me va a tocar por lo menos en una hora máximo, pero tengo desde la una de la mañana haciendo fila. ¿Desde el primer día que viene o viene? No, ya tengo desde el miércoles. Mucha gente no lo cree que hay desabasto de oxígeno, aquí se está mirando las colas que tenemos que hacer la fila para que nos puedan dar un tanquecito, surtir un tanquecito o dos. En promedio, un tanque de oxígeno da servicio por 24 a 36 horas, antes de requerir ser reabastecido con un coste por recarga de 885 pesos. Mi hermana tiene dos semanas, dos semanas aproximadamente, ya va de salida, pero todavía necesita el oxígeno por dos semanas más. También venimos casi todos los días a surtirlo, se agota. Un día y medio le dura. Un día y medio. ¿Y cuánto le cuesta? 885. El tanque nos lo prestaron en un hospital. Sí, nos lo prestaron en un hospital donde trabaja mi hermano. La demanda de oxígeno es tal que incluso se ha detectado personas que apartan los primeros espacios en las filas por el pago de 200 pesos por lugar, con lo que quienes arriban por su cuenta aún lleguen por la madrugada deben aguardar más tiempo. Llego a las 4 de la mañana pensando que me iba a tocar pronto, pero aquí hay, como le dijera, hay personas que apartan lugares. Entonces yo dije, me va a tocar pronto y no, pues tan llegue, llegue, llegue. Y uno que llegó tiene que sostenerse su lugar, pero esas personas cobran 200 pesos por estar apartando lugares y no es válido. Yo quisiera que el gobierno pusiera remedio con esas personas, que como fueran llegando, se fueran formando, no apartar lugares. Estas personas apartan todo lugar de esa barra hasta allá. ¿Cuánto sacan? Sacan más de mil pesos en un rato cada día. Y hay varios que andan así, lo que no gana uno. No, ¿verdad? Yo quisiera que las autoridades, a ver si alguna autoridad pusiera remedio en esto aquí, ¿no? Ahí, por favor. No, mi hermano es el que se viene muy temprano para surtir sus tanques de oxígeno para mi mamá. Todos los días prácticamente estamos aquí. Todos los días sale, saca un turno, regresamos por el otro y así. Pero bendito Dios, pues ahí la llevamos en la lucha todos como familia y aquí con las personas, cubriéndonos unos a otros para que avance la fila y no se hagan bolas. Tenemos, ¿desde qué hora llegaría? Es mi hermano el que se viene a formar y nosotros traemos los tanques más tarde, desde las 5 de la mañana. Casi 900 el grande y dos chiquitos por 500 y feria. Diarios, diarios, diarios. Filas de personas con sus tanques se concentran en las inmediaciones del expendio de gas medicinal, entre las preocupaciones materiales y por el bienestar de sus enfermos que aguardan la dotación de oxígeno para ayudarse a recuperar su salud, una travesía que algunos tendrán que hacer por varias semanas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.